Ellos son los papás de Peso Pluma, los suegros de millones de mujeres. El nombre completo de Peso Pluma es Hassan Emilio Cabán de la Hija, un nombre fuera de lo común en México. La razón se debe a que Hassan tiene descendencia libanesa por parte de la familia de su papá, quien nació en Jalisco siendo esos datos todo lo que se sabe de él. Por otro lado, lo que se conoce de su mamá es que es originaria de Sinaloa y se le ha visto en varios conciertos del cantante. En un clip compartido en redes sociales se puede apreciar a Peso Pluma en uno de sus conciertos en vivo. Te amo mamá, todo es por ti, dice dirigiéndose al público. Pues porque mi mamá me dio todo lo que tengo, me dio la vida y la mamá es sagrada.